Gracias. Familia, un buen año y te esperas superar el año pasado. ¿Qué te parece a ti? Me parece súper bien, ya que tenemos salud claramente y tenemos un buen equipo. Ahora lo que hay que, yo creo que tratar de jugar en la condición cada uno y tratar de encontrarnos y cuidarnos más bien de nosotros. Familia, ¿te parece a ti que este equipo de los medios va a superar el equipo de los medios del año pasado? ¿No te da un camino de superar el equipo de los medios? Yo creo que sí. A mí que estamos pasando por un mal, vamos a superar otro que lo por el mismo. No es mala semana que yo. Yo creo que son las expectativas y lo que tenemos en el equipo. Yo creo que sí, lo hemos superado el equipo del año pasado y podemos hacerlo con nosotros. Familia, en familia en sí, ¿qué espera de ellos? ¿De mí? Bueno, meramente que Dios me dé salud. Yo creo que si yo tengo salud, yo voy a hacer rojo. ¿Estás consciente que va a romper tu propio reino? Bueno, si tengo salud, creo que sí. En la salud puedo hacer muchas cosas. En lo personal, en familia, vemos una familia diferente. Ya vemos una familia de milagros. Como lo que tu bravas, lo vemos como más calmado. Eso es el engranaje para desarrollar tu memoria este año. Ya no veo una familia magra, sacrecida. Aunque lo sigues siendo, pero lo vemos con menos gestos. ¿Es algo distinto que tú has hecho una vida? Eso es algo que yo creo que con el tiempo que voy a ir aprendiendo en este deporte, que puede ser lo americano, el baritento y esa cosa. No importa que uno tenga un juego malo, mañana y otro día, que uno se va todo. Y van a ver momentos malos que uno tiene que aceptarlo, porque como uno le pide a Dios que le vaya bien, también va a que otro lo hace. Ya para la juventud, esto es importante, de muy complicada, todos quieren ser soloteeros. ¿Qué mensaje suele brindar? Bueno, el mensaje mío es, si quieren ser soloteros, porque no pueden ser grandes, porque no logramos. Lo primero que le diría es la de su madre. Y segundo, si quieren su madre, su madre, conmigo, pues nos escuchen a ellos. Gracias a ellos, por favor. Ya, te voy a hacer una pregunta fuera del deporte también. ¿Qué te pareció la victoria de Cleveland con Jalen, con Lebron Jalen? Acércame esto, por favor. ¿Qué te pareció la victoria de Cleveland? ¿Qué te pareció esto? Bueno. Tú eras deportista, esto es algo para las redes sociales. ¿Qué te pareció? Me pareció súper bien y no lo dudaba de Lebron, porque lo que lo que ha hecho es su corta carrera, es algo que no me sorprende. Lo felicito, lo felicito, a Lebron Jalen, a Cleveland, a su equipo. Nada, ahí trabajó y me hizo todo lo posible por llegar hasta ahí. ¿Pero te gustó el juego? No, claro que sí. ¿Y te sorprendiste? Sí, sí. Bueno, familia, éxito. Gracias a ti, como siempre. Tú me llegas a Sanctobal. Déjame decirle, yo soy el Politécnico de los Yones de Sanctobal. No, sí, mi hermano fui yo ahí. Ah, pero es éxito, como siempre. Gracias, mi hermano. Al día te ven más. La bolsa se va.